hola qué tal pues ya tengo listo el aparatito y voy a explicarte de la manera más breve y precisa que pueda cómo funciona ya lo tengo conectado a la corriente vale entonces procederemos a abrirlo encenderemos la pantalla vale abrimos el cajón sacamos la la palanca el funcionamiento de la palanca para ponerle para quitarla simplemente desplazamos hacia atrás vale lleva un muelle para ponerla desplazamos hacia atrás la ponemos o para quitarla igual desplazamos hacia arriba la sacamos vale ponemos el protector vale ya está puesta ok a partir de aquí pues simplemente sería entrar en las opciones elegir un emulador y nada te lo voy a explicar en la tele grande del salón porque lo vas a ver mejor que esta pantalla para grabar con el móvil pues es un poco pequeñita vale voy a hacerte un pequeño repaso de las conexiones que tenemos detrás esto sería el puerto hdmi para conectar a la tele tendrías que quitar el de la pantalla pequeña y conectar el de la tele grande aquí tenemos un puerto usb en este caso yo tengo puesto un pequeño teclado y ratón te recomiendo que os recomiendo que adquiráis uno vale para los juegos de amstrad sobre todo que funcionan con teclado y con y con ratón y también podréis poner un mando para un segundo jugador vale cualquier mando usb sirve yo si queréis desde 70 euros hago esto venga y ahora voy a cortar aquí y voy a explicaros cómo funciona ya desde la tele grande que se va a ver mejor